Buenos días, gracias a todos por acercarse aquí a nuestra Plaza San Martín, ¿no? En esta mañana de sol siempre es un motivo de alegría poder compartir un encuentro en esta plaza. De más está decir que lamentablemente no son las circunstancias que todos queremos a todos los que estamos aquí y seguramente a mucha gente que lamentablemente no puede estar por esta situación, le gustan los actos en la plaza con este espacio que es de todos los vecinos de Salto Rebalsado, de gente, de papás, de familia, de chicos, bueno, si Dios quiere pronto vamos a poder volver con los cuidados y los protocolos del caso a poder tener participaciones más bien masivas en esta Plaza San Martín. Hoy es muy simple el motivo que nos ha reunido en este 7 de octubre, para hacer una breve cronología histórica, el Distrito de Salto tiene su bandera desde el año 1999, cuando desde la Dirección de Cultura Municipal y con la participación de muchísimas instituciones, como fue Jefatura Distrital en su momento, como fueron los museos de Salto, como fueron profesionales en materia de diseño gráfico, se diagramó y llevó adelante un concurso que se llamó Una Bandera para Salto. Ese concurso, allá por el año 99, tuvo como principales protagonistas a los alumnos de las escuelas primarias de todo el distrito, de Salto y de las localidades, de escuelas públicas y privadas. Ellos diseñaron los diferentes prototipos de bandera para nuestra ciudad, fueron evaluados por un jurado, ese jurado dictaminó que existieron cuatro finalistas, las cuatro finalistas se llevaron a votación democrática de todos los alumnos de la educación primaria, de aquel momento hasta sexto año de la educación primaria, y un 7 de octubre del año 1999, de forma simultánea, en 24 establecimientos educativos primarios de Salto y de las localidades, se llevó adelante una votación democrática que eligió a esta bandera que nosotros tenemos aquí, en uno de los mástiles principales de Plaza San Martín, como la bandera oficial del partido de Salto. Posteriormente esto fue convalidado en el mes de diciembre de ese año de 1999 por el Consejo Liberante, la entonces composición del Departamento Deliberativo, y oficializó a través de una ordenanza esa bandera. Posteriormente, ya pasaron 21 años de aquel hecho, en este 2020 se aprobó en el Consejo Liberante la ordenanza 103 de este año, que es la que establece a modo evocativo, a modo recordatorio, con la intención de reafirmar los lazos culturales que tenemos con nuestros símbolos como pueblo, que todos los 7 de octubre se celebre el Día de la Bandera de Salto. Bueno, lo dije al principio, creo que es redundante decirlo nuevamente, no son las circunstancias ideales, pero esta es la primera vez que se hace este alto evocatorio, esta fecha, en los próximos años seguramente se hará haciendo de otra manera, y toda la comunidad se podrá hacer carne de esta fecha, que es lo más importante. Esta ordenanza 103 del 2020 fue sancionada de forma unánime, apoyada de forma unánime por la totalidad de los integrantes del Consejo Liberante. Hoy nos están acompañando dos de las entonces alumnas de la escuela primaria, que hoy ya son ciudadanas de nuestra ciudad, que fueron autoras de la bandera, a quien les agradecemos mucho por estar presentes hoy aquí. Bueno, es como lo decíamos, la primera vez que esta conmemoración se hace, si bien se hicieron diferentes homenajes a la Bandera de Salto en estos 21 años, a partir de ahora, todos los 7 de octubre se hará un recuerdo especial y se trabajará con todas las instituciones seguramente educativas y culturales de nuestra ciudad. Yo no es mucho más lo que quería agregar, solamente resaltar que, como lo dije hace un ratito, los símbolos patrios, y en este caso los símbolos de una ciudad, nos ayudan a enriquecer nuestra identidad, nos hablan de nuestros valores, nos hacen recordar nuestros orígenes, nos hacen recordar todos los sentimientos que nos ligan a esta ciudad que nos da todo y que nos permite desarrollarnos como seres humanos. Así que creo que este homenaje a nuestra bandera es muy merecido y ojalá que crezca mucho en los próximos años. Yo no quiero agregar nada más, no sé si el doctor Alessandro querrá decir algo. Muy corto lo que voy a decir yo, pero en el año 99 estaba como intendente y la directora de Cultura era mi hermana Bocha, Bocha Alessandro, ya muy viejita ahora. Un recuerdo a ella también, que se lo merece, se lo merece porque como directora de Cultura trabajó mucho, trabajó primero con Biliaro y después conmigo. Para vos Bocha también, este recuerdo. Bueno, muy bien. Ahora también las chicas, me imagino, debe ser importante también, después de tanto tiempo, ser parte de este acto, ser parte de nuestra ciudad. Qué mejor que haber sido ustedes parte de las que estuvieron hace ya tantos años. Buen día primero. Claro que sí, estamos muy contentos. Aparte que sentimos este día como un poquito nuestro, ¿no? No podemos creer, estamos charlando 20 años, es un montón, no lo podemos creer, pero bueno, estamos muy contentos de que este día sea un poquito el día de todo el pueblo y también un poquito nuestro. Sentimos un sentido de pertenencia que nos arraiga, es muy importante para nosotros, sí. Claramente. ¿Se acuerdan cómo fue la idea? Más o menos, porque éramos chicas, pero bueno, en ese momento generalmente había muchos concursos y nos anotábamos en todos los concursos de dibujo que había. Y bueno, este fue uno más, pero bueno, significó otra cosa después, ¿no? Me acuerdo que nos juntamos en la casa de una de las chicas, de Julieta Malandra, y bueno, surgió ahí. Habíamos hecho como un trabajo previo de investigación, sencillo, de los lugares más importantes, más emblemáticos de Salto, que tenía que tener sí o sí esa bandera. Y bueno, junto con Cecilia Boloder, Felisa Pisoni, Julieta Malandra, Antonella y yo, surgió una tarde, un día, no me acuerdo mucho, pero eso es lo que recuerdo. Felicitaciones, chicas, la verdad. La edad, la discusión, que este color, que el otro. Sí, en realidad lo hicimos a modo un poco de juego. Lo que recuerdo, que ese día no lo vamos a olvidar nunca, fue en el Salón Blanco, el mismo 7 de octubre, que fue el día del escrutinio, que la emoción que sentimos y nuestra familia era una alegría inmensa. La verdad que esos sí son recuerdos que son imborrables. Así que, nada, muy contentos. Gracias.